Jamás te oí tan solo una palabra del presente Jamás te oí hablar de tanta mala suerte Y yo bendigo haber podido conocerte Se puede robar todos los lujos del que tiene Y nunca llegaría a parecerse Ni un cuarto a la riqueza que tú tienes Si mi amor se puede Jurar diez mil verdades de repente Y nunca llegaría a parecerse Ni un cuarto a la verdad que está en tu mente Corazón por siempre Será mi héroe Mi héroe Por siempre Será mi héroe Me héroe ¡Gracias!